Hola compañeros, hoy os compartimos la segunda parte de la explicación que da Herbe Riboni sobre la declinación magnética, o mejor dicho, sobre la falsa declinación magnética. Y lo hace con datos y planteamientos muy interesantes para poder comprender cómo han podido crear una esfera con sus mapas en base a una tierra plana real. Recordar que Herbe Riboni es capitán de barco y terraplanista. Ha dado la vuelta al mundo como participante en la Copa del Mundo de Vela de 1993-94. Ha cruzado el Atlántico ocho veces y tiene miles de millas de navegación. Herbe Riboni expone y justifica su teoría, que de ser cierta nos daría la pista que todos buscamos para encontrar la pieza que falta en la tierra plana, el mapa correcto. Herbe fundamenta su teoría en tres puntos principales, 1. La manipulación e invención de usos horarios, los cuales no cuadran en una esfera. Ya lo vimos en la primera parte. 2. El ensanchamiento de territorios en el norte, a los cuales se habrían añadido muchos más kilómetros con la manipulación de datos de GPS y la forma de medir distancias por los aviones y barcos en vías náuticas. El propio Herbe Riboni muestra una prueba de ello en una carretera de Canadá. Esto lo vimos en la segunda parte. Y 3. La invención de la declinación magnética, sobre todo en el sur, que lleva a los barcos y aviones a recorrer más kilómetros porque los aparta de la ruta más recta, sobre todo empujándolos hacia los dos usos horarios inventados a la derecha de Nueva Zelanda. Pero el disfraz geográfico con las declinaciones magnéticas únicamente le sirve hasta el paralelo 60 sur. Por eso tuvieron que crear el Tratado Antártico. O los dos polos magnéticos en la partida. Todo esto lo vimos en la tercera parte y hoy profundizamos un poco más en ello para seguir comprendiendo toda la invención de la esfera. Este vídeo ha sido traducido por los compañeros de Accent Network y puedes encontrar el original en el canal de Tabu Conspiracy. Un saludo a todos y os dejo con el vídeo. El manipulador debe crear superficies artificiales de la tierra para transformar rápidamente una superficie plana en un mapa con hemisferios. Podemos verlo aquí con el balón. Para transformar la tierra plana en una bola o en un hemisferio. Para la parte norte, tienen que crear más tierras. Como inflar la parte norte. Ves en esta ilustración del polo norte magnético, tenemos cuatro cuartos muy simétricos. Un diseño de cuatro cuartos de la declinación. Y estos cuartos van cerca de la línea del ecuador. Deben crear tierra rápida para la bola. Veamos la otra ilustración para entenderlo. Como ves aquí, los cuatro cuartos simétricos se acercan mucho al ecuador. La mayor es esta línea de aquí, que es solo un cuarto el uno del otro. Y el tercero y la cuarta parte. Es sí que se acercan mucho al ecuador. Deben crear la tierra muy rápido. Y solo mirando el patrón de declinación magnética y la necesidad de inflar la parte norte, ya sentimos que hay algunas cosas sospechosas. Porque parece un trozo de globo de playa listo para inflarlo. Lo veremos después. Ahora, tomemos uno de estos cuartos, para ver cómo funciona en el subterfugio de la parte norte. Los otros cuartos funcionan de la misma manera. En este cuarto, aquí, este cuarto. La declinación magnética es este. Aquí tienes la línea cero. Entonces aquí hay una declinación magnética cero definida. Aquí es lo mismo. ¿De acuerdo? Y desde esta línea de aquí. En el plano o en el mapa del globo, tienes lo mismo. Tienes el mismo azimut. Desde aquí tienes lo mismo que para el norte magnético y lo mismo para la estrella polar. El MN es el norte magnético y el PS es la estrella polar. Aquí. Tienes la nota geográfica que está simbolizada por la estrella polar y el norte magnética donde la brújula es atraída. Ahora un poco de teoría. El azimut. Te das cuenta cuando viajas con una brújula para encontrar tu posición en el mapa. Así que tienes tu brújula de rumbo. Puedes sostenerla así y apuntar a un punto que sabes dónde está en el mapa o como este que te pones delante de los ojos. Y esto es lo mismo. Por ejemplo, puedes apuntar a la estrella polar y sabrás los grados de la brújula. Y después puedes indicarlo en el mapa. Y después de eso, sabes que estás en este azimut. En el mapa. Y si quieres. Si quieres hacer la demostración por ti mismo del subterfugio. Tienes que tener en cuenta una pequeña regla. Como vimos en el primer vídeo. Tenemos que sumar o restar la declinación magnética en función de si el destino es el este o el oeste. Pero cuando tomas una brújula de rumbo. Para notar tu posición en el mapa es lo contrario. Entonces cuando tomas tu rumbo en el mapa y lo reportas en la brújula del barco para tomar tu rumbo en el mar. Podemos resumirlo como esta carta a compás. Es un compás de oeste más y este tienes que restarlo. Y el compás a carta es como con la brújula de rumbo. Es lo contrario. Cuando la de declinación es oeste, tienes que restarla. Y cuando es este, tienes que sumarla. Eso es importante para hacer la demostración después. Así entendemos que en la tierra plana, donde quiera que estés, tú apuntas al norte magnético con tu brújula. Si estás aquí, el norte va a ser aquí. O aquí, en todas partes en la tierra plana. Pero, en el mapa de la esfera, cuando tú estás aquí, digamos que estás en Moscú. Ok. Entonces es el mismo lugar por el momento, en la tierra plana o en el mapa del globo. Ahora, dicen que hay 10 grados al este, en la línea de Moscú. Es sólo un ejemplo, no es la realidad, es sólo para entender el sistema. Pero ahora en este mapa de la esfera, cuando estás, digamos por ejemplo en Moscú, aquí, vale. Y el mismo lugar aquí en la tierra plana, ok. Tienes 10 grados. Este. Imaginemos que estamos en esta línea de aquí. Entonces aquí hay 10 grados. Así que según este mapa, el norte magnético, normalmente es 0 grado aquí, vale. 0 grados. Pero en el mapa del globo hay que añadir 10 grados. Así que en el mapa del globo, el azimut del norte magnético será aproximadamente. Así. Pero el norte magnético, no está ahí. Así que aquí está el subterfugio. Van a trasladar Moscú. De aquí para allá. ¿De acuerdo? Ellos crean así la tierra rápidamente. Ellos estiran el mapa, y ahora tienes la declinación magnética. Es 10. 0 es esta línea. 0 es así. 10 es así. Así que coincide con la declinación magnética y se mueve en Moscú en el mapa del globo. Así que paso a paso. Más vas al centro del cuarto, más ves la declinación magnética aumentar y después disminuir. Así que más vas al centro, más vas a estirar el mapa. Y por eso dije antes que es como inflar un globo de playa porque en cada cuarto lo vas a inflar desde aquí. Es desde aquí, ¿vale? Así que son 10, 20, 30 y más. Más vas hacia el norte. Y más. Aumentas la declinación magnética y más inflas el globo. Entonces entendemos que aumenta hasta el centro del cuarto y disminuye hasta la línea cero. Pero todo el tiempo estiró el cuarto, ¿ok? Después en el mapa, en el mapa del globo, los 10 grados este no están ahí. Va a estar ahí. Y comprendes. Ya agrandaron el cuarto. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar con el siguiente cuarto. Pero empieza el estiramiento desde el otro lado. Entonces, este es este. Viene de aquí para estirar el cuarto. Y este es el del otro cuarto. Así que ahora entendemos que cada cuarto se estira. En forma cóncava con el aumento de la declinación magnética hacia el centro del cuarto y la disminución hacia la línea cero. Así que con los cuatro cuartos estirados con una forma cóncava, podemos visualizarlo con este globo. Ves los cuatro cuartos y si los juntamos. Evidentemente hace un hemisferio. Así que eso es todo lo que hacen. Transforman la Tierra plana en un hemisferio, por la parte norte. Entendemos que hay dos mundos paralelos. El real, y el mapa de la esfera que utilizamos, pero solo podremos utilizarlo con la falsa de declinación magnética que corrige el estiramiento del mapa. Y cuando eres un globerto estás seguro de tener razón, ya que sabes que estás por ejemplo, en Moscú. Y gracias a la declinación magnética, el azimut del cartel, corresponde a tu posición en el mapa del globo. En realidad estás aquí en la Tierra plana, en Moscú. Y el norte magnético aquí es cero. Cero grados, siempre ceros grados en la Tierra plana para el norte magnético. Y tienes la estrella polar. Ah digamos 350 grados. Vale. Pero ahora en el mapa del globo. Recuerda que estás en Moscú y el norte magnético es 10. Por los 10 grados de declinación magnética. Así que tienes el azimut a 10 grados. Tienes la estrella polar. Pero estás aquí en la realidad. Tienes el polo a 350. Así que estás aquí en el mapa del globo, y con la brújula tienes la estrella polar a 350, porque en la realidad estás en la Tierra plana, vale. Pero no coincide con su mapa porque está estirado. Así que, si es 10, digamos que es. Cero aquí. Para la estrella polar, vale. Pero tienes, tienes azimut en 350 porque estás en la Tierra plana y en el mapa debería ser cero. Puedes ver en el mapa que estás en Moscú y tienes la estrella polar. Aquí es cero, pero en realidad es 350. Es lo que ves, 350 más los 10 grados de declinación este, porque cuando pasas la brújula a la carta, tienes que añadir la declinación magnética del este. Así que hace cero. Así que con la falsa declinación magnética, funciona, es cero para la estrella polar, pero no es por la declinación magnética, es porque el mapa del globo está estirado. Está mal. En otras palabras, deben estirar la realidad de una Tierra plana para que coincida en la bola. Pero el azimut real de la estrella polar los expondría sin la adición de la declinación magnética porque no cabría en el mapa estirado del globo. Así que muchas gracias a los globos terráqueos por ayudarnos a demostrar la Tierra plana. Ahora veamos un vídeo muy corto sobre el supuesto movimiento de la declinación magnética, desde hace 400 años. Es un vídeo muy corto de la declinación magnética, y su supuesto movimiento desde 1590. Vamos a verlo. Como vemos aquí, se detuvo. En 2020. Y encontramos el patrón que tenemos ahora con los cuatro cuartos. Así que se supone que debemos creer que conocen o conocían la declinación magnética definida desde hace 400 años. Y también se supone que debemos creer que es casualidad que ahora la declinación magnética esté en la posición exacta para hacer el truco perfecto y poder transformar una superficie plana en una bola, truco que es una obra maestra de las matemáticas y la geometría. En serio. ¿Quién se lo va a creer? Este tipo de vídeo es exactamente lo que hacen los manipuladores para lavar el cerebro a la gente. En realidad, no se tiene en cuenta el cambio de un grado cada 30 o 60 años, que es el movimiento de la declinación magnética. No cambiará nada para la navegación. En el IC, intentas seguir el rumbo en tu brújula 15 grados por encima y 15 grados por debajo del rumbo. Y algunos días, con las olas, no es fácil hacerlo. E incluso a menudo no intentas seguir el rumbo exacto porque el barco es más rápido si estás compitiendo, o más cómodo si no lo estás, con 15 o 20 grados para dirigir. Cada día calculas una o dos nuevas posiciones y ajustas tu rumbo. Además, dentro de 20 o 50 años, podrán decir que la declinación magnética se mueve hacia el otro lado. Puede que hayan empezado a prepararnos con la pobre narrativa de la inversión de los polos. La declinación magnética no se mueve porque la declinación magnética no existe. La brújula muestra el norte magnético en todas partes de la Tierra plana. Es el mismo tipo de argumento que cuando nos dicen que la estrella polar se mueve a lo largo de varios miles de años. Sería tan lento que nadie podría notarlo ni confirmarlo en toda una vida. Veamos ahora alguna pequeña observación de una coincidencia conveniente. Esto es África. Y tienes el mapa con la declinación magnética. Así que si ves desde África, aquí tienes 10 grados, después 20. Y en la punta hay casi 30 grados aquí. Así que si seguimos la costa nosotros con o sin la declinación magnética, seguimos la costa aquí. Serán 10 grados, 10 grados, 20, 30. Ves que la punta va así hacia el oeste. Ahora. Mira, en esta foto del Air Force One. Tienes África aquí, ves que la punta. También va hacia el oeste. Parece que en el Air Force One, no tienen un mapa con la declinación magnética. Ahora veamos Sudamérica. Como ves aquí, hay una línea cero, la línea verde es la línea cero. Aquí no hay declinación magnética definida, y la región magnética es oeste en azul, y este en rojo. Así que si quitamos la declinación magnética en tu brújula, sigues la costa así. ¿De acuerdo? ¿Y si estás en la misma longitud allí? Del otro lado, la punta de aquí, la roja. Es así. De hecho, la línea verde de aquí está. En el mapa del globo. Pero hay una línea cero que pasa por aquí. Y todo el continente en el sur está más aplanado. Aquí. También han desplazado África hacia el oeste porque en el hemisferio sur necesitan alargar el continente para que coincida en la bola. Ahora veamos el rumbo recto. Ponen una línea cero en el centro estrecho de Beringo en el medio aproximadamente. Así pueden utilizar la declinación magnética en Estados Unidos. Aquí. La declinación magnética es este, ¿vale? Y en Rusia, aquí, es oeste. Así que, en Estados Unidos aquí son 10 grados. Justo ahí. 10. Y después son 20. Así que es así. Y, en el lado de Rusia, está el oeste, así que tienes que añadir la declinación magnética. Así. Así que es así. Y si recuerdas, lo que vimos para la parte norte, se extiende a cada lado de la línea cero. Así que la costa está más cerca de lo que vemos en el mapa de Glisson. Y también en el mapa del globo terráqueo. Aquí. Tienes el rumbo recto. Ves que es como una línea recta como el Glisson, pero el diseño es una proyección del globo. Así que como ves, con la declinación magnética pueden cambiar la forma del continente y también su ubicación. Como entendemos. Ahora, el último gran problema para comprender toda la transformación del plano en un globo son las distancias. No se puede desplegar el globo para tener la circunferencia de la Tierra plana. Como hemos visto, en los dos vídeos anteriores, al menos estiran el norte y alargan el sur. Así que es demasiado grande. Es como. Si desplegaras el globo así, es demasiado grande. La superficie de la Tierra plana es mucho menor que la de la bola. Las distancias en la Tierra plana será el tema de la próxima presentación. Pero digamos algunos pensamientos. Tenemos que confiar en lo que sabemos con certeza, y es que cuando estamos en el norte, digamos que aquí es el polo norte y estamos alrededor. De esas latitudes, aquí vemos el sol las 24 horas. Así que. El sol nos rodea cuando estamos aquí. Y sabemos que el agua es plana y que el agua no miente. Y lo que sabemos con certeza también, es que los barcos en la carrera de la Bandeglof, empiezan aquí en Francia. Y la salida de la regata es en noviembre. Empiezan en noviembre para estar en el verano del sur. Durante la carrera. El tiempo en noviembre es frío, sí, pero es mejor estar en el sur durante su verano. Así que empiezan en noviembre por Francia. Es frío, pasan por debajo del ecuador. Se hace raro, hace mucho calor. Y dan la vuelta a la Santa Helena, la línea de alta presión. Pasan por debajo de África. Debajo de Australia. Y vuelven aquí. Y estamos seguros de que es realmente el curso que ellos hacen porque cuando un barco tiene un problema en esta zona, van un poco al norte y llegan a África. Aquí están en Australia. Así que ellos realmente van, ellos hacen la circunferencia alrededor de los continentes, eso es seguro. Y también, con la temperatura, es frío cuando parten de Francia. Después se vuelve más cálida y después fría. Y ya se mantiene fría durante toda la circunferencia. Lo que sabemos también es la velocidad de este tipo de barco, y que no puede ser el doble de la que hacen. Puede ser un poco más lenta, pero no el doble. Si despliegas el globo terráqueo, son como 60.000 kilómetros para hacer la circunferencia. Y si tomas la velocidad media del barco, son como de 30 a 35.000 kilómetros. Pero vamos a ver algunas cosas sobre esto más tarde. La referencia de la velocidad para el avión y el barco es la latitud. Como ya he dicho, si despliegas el globo es demasiado grande, pero, la latitud, en un grado de latitud, tiene 60 minutos, y un minuto de latitud son, 1.852 metros, o 1.852 kilómetros. Así que si, es más pequeña, la tierra plana es más pequeña que el despliegue del globo, la latitud es más pequeña también. Así que la distancia no es de 1.852 por cada minuto de latitud. Y, la referencia del avión y del barco, es la latitud. Ellos no tienen, la manera de saber, como con otro vehículo, cuál es la distancia que hacen. Así que, si la, tierra plana es menor, la latitud también es menor. Así que la velocidad del barco y del avión comercial, no es buena. El avión no vuela a 800 kilómetros por hora. Y otra cosa que podemos observar, es, en la, carta náutica como esta. Verás que nunca jamás, tendrás el camino. Solo tienes el mar. No hay ningún camino. Porque la referencia para este mapa, es la referencia de la distancia, y para la distancia es la latitud. Y en un mapa de carreteras, es lo contrario. En un mapa de carreteras nunca tienes la latitud. Tienes la, letra, o número, pero nunca la latitud, porque son dos escalas. Esto es para el barco y el avión, la latitud. Y el kilómetro es para la carretera. Pero las dos escalas no coinciden si las juntas. Como veremos también en la próxima presentación. Hablemos ahora de dos anomalías. La primera, cuando mires la distancia, de Estados Unidos, aquí, desde San Diego a Sabana, hace una cierta distancia. ¿Qué puedes conocer con la latitud aquí? Y, si escribes en Google Maps, el viaje por carretera de San Diego a Sabana, los kilómetros, en la carretera, es solo, 15% más que el recto, el directo. Así que no es posible un 15%, cuando conduces, ves que la carretera es montaña hacia arriba, hacia abajo, hay curvas. Así que, la distancia en el globo no coincide con los kilómetros en la carretera. Esa es la primera anomalía. Y, en la carrera de Van de Glove, empiezan desde aquí en Francia. Y van así. Hasta aquí. Y, en esta parte, de la carrera, van a una velocidad media, de casi un 20% más rápido que en toda la otra parte de la carrera. Desde, Ciudad del Cabo, hasta el Cabo de Hornos. Y, en esta parte de la regata, se dan las mejores, condiciones meteorológicas para hacer la mejor velocidad media. En la primera parte tienes que cambiar el sistema meteorológico. Tú empiezas con el sistema de baja presión. Después tenemos, el viento del muro del oeste. Después hay estancamiento, no hay viento. Puedes perder, dos días. Y después de eso estás un poco contra el viento. Y después de eso tienes normalmente unas buenas condiciones, en esta parte. Pero cuando estás en la actitud 50 sur, tienes viento fuerte, tienes olas grandes, el barco tiene, sobre velocidad, surfeas sobre las grandes olas, tienes una buena corriente, todo está en la buena dirección. Así que, es imposible que en esta parte hagan una velocidad media mejor que en esta otra. ¿Esto qué significa? Pues que esta parte, es más corta, y esta parte es más larga. Y podemos verlo también en la pelota. Es más fácil ver la anomalía en el globo. Por ejemplo, en 2016, Armelo Kles, ganó el Van de Glove. Y hoy, él todavía tiene el récord del tiempo. Y hizo, 18 días, hasta la primera parte. Y 29 días, de aquí hasta aquí. 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 Así que, desarrollaremos esto en la siguiente presentación. Pero puedes hacer los cálculos, 18 días, para la primera parte. Y 29 días para el cabo, aquí. Y puedes medirlo con un compás. Para saber la distancia, y la distancia por aquí. Y la velocidad media es mayor en la primera parte. ¿Qué significa esto? Significa que esta parte de aquí, sea más corta. Y esta parte de aquí, en el cabo es más largo. Se parece más a eso, que en el globo. Es todo por hoy, y hasta la próxima.